Sí, sí, fuimos a una licitación que hizo público el municipio hace más o menos dos meses y medio ya, viste, los cuales nos presentamos seis oferentes, de los cuales tuvimos conocimiento del pliego, donde hay ciertas condiciones que puso el municipio, que el pliego lo hizo el municipio, y bueno, ciertos requisitos que los seis complementamos, viste, entonces se hizo a sobrecerrado y bueno, se fue a concurso, nos presentamos el acta de apertura, y en los cuales el que más plata ofreció al municipio fui yo. Y entonces después tuvimos que esperar un mes a que la comisión decida, y bueno, salieron a dándole a un muchacho que presentó el 50% de lo que yo había presentado, viste. Entonces yo cuando firmo el enterado, impugno la licitación porque vi que los puntos no estaban bien. Y después, a los dos días que presenté la impugnación, buscando, me entero que el muchacho es empleado provincial, gana un sueldo de 300 mil pesos para arriba, viste. Una segunda sorpresa, sí, sí. Una segunda sorpresa, claro, que también ahí, eso denuncié también yo con todos los papeles que necesito, la documentación, y entonces presentamos, y bueno, después viendo en el pliego, también nosotros sabíamos que no podía haber ningún empleado provincial, nacional, ni municipal. Y este muchacho es empleado provincial, o sea, lo que tendría que hacer la municipalidad ahora es impugnar la licitación, anularla, y que me la den a mí, que la gané públicamente. Porque fue público, fue al público, eso es lo que yo no entiendo. Y esa es la inversa que una licitación, es el que ofrece más. Claro, es el que ofrece más. Porque es más dinero para el municipio. Claro, dice, no, porque según lo que yo, yo sentí comentario extraoficial de la municipalidad de algunos, que me dice que la dieron a él porque él ofrece un millón al contado. Pero hay un muchacho que ofrece un millón 400 mil y no se la dieron. Yo ofrecí un millón 900 mil y no me la dieron. Y lo que pasa es que yo lo hago en lo que dice el pliego, el 50% al contado o en 12 cuotas. Claro. Al municipio le sirve de cualquier forma. Está dentro de las reglas. Claro, que escribió el municipio. ¿Y esto lo define alguna comisión del Consejo Liberante o el Consejo Ejecutivo? No, no, la comisión del Ejecutivo, que es la contadora y es la Uribe Sánchez y la señora, la abogada, la secretaria de gobierno, me parece que la abogada... Son tres, tres personas que decidieron a quién darle la licencia. Bien, Sánchez, Sánchez Bolívar nos decía que van a recibir su petición. Y recibieron, esto es todo copia. Ya está formalizado. Ya está todo formalizado en mesa de entrada. Yo estoy esperando a que me contesten a ver qué me van a decir, pero hasta ahora no me contestan nada, viste. Bien, de no haber novedades o respuesta del municipio va a haber acciones legales. Y claro, yo estoy esperando, si no, el martes yo voy a presentar una carta de documento exigiéndole a que me respondan la impugnación, que impugnen, porque no está bien hecho el pliego, no respetaron el pliego.